Buenas noches Estamos desde el cortejo procesional del Cristo de la Preciosa Sangre y la Santísima Virgen de Dolores que hacen su paso sobre esta segunda avenida y esquina ya casi de la 14 calle donde en instantes estarán frente a nosotros en este instante están pasando frente a lo que es Casa Central donde pues el cortejo procesional ha dado inicio hace unos instantes de ese templo histórico de San Francisco donde pues ya dio inicio la tarde de este viernes 15 de marzo del año 2024 también se hacen presentes cofradías y hermandades invitadas para hacerle el recibimiento correspondiente a esta venerada imagen del Cristo de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores de la Preciosa Sangre y Santísima Virgen de Dolores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este momento se escucha al fondo la granadera haciendo ya su paso frente a casa central donde imparte su bendición a todos los presentes donde ha sido recibido también por la milicia de la casa central. Pues han estado ellos presentes haciendo el recibimiento correspondiente a este cortejo procesional. Como le hemos indicado al principio, el cortejo procesional se encuentra sobre la segunda avenida entre 13 y 14 calle. Y ya en instantes estará en esta esquina de la 14 calle. Y ya en instantes estará en esta esquina de la 14 calle. Gracias. 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 En este momento se está rezando una estación del Vía Cruces. Acá justamente sobre la 14 calle antes de llegar a lo que es la esquina de la primera avenida en este cortejo procesional del Cristo de la preciosa sangre del histórico templo de San Francisco. Gracias. 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 Número Producción. La transmisión española que sonaba en este cortejo procesional de la Santísima Virgen de Dolores del templo histórico de San Francisco. de esta manera le hemos trasladado esta transmisión en vivo que hemos dado inicio en este fin de semana, cual es mal justamente ya en este viernes 15 de marzo nosotros volvemos más adelante con otra transmisión gracias por su sintonía y nos seguimos viendo durante este fin de semana bendiciones y hasta en una próxima transmisión desde otro cortejo procesional